¿Qué tal amigos del canal? Bueno pues sean bienvenidos nuevamente, yo soy Ben Onrick y les traigo la nueva figura de SH Figure Arts que acaba de salir esperadísima del videojuego de Dragon Ball Z Fighters y así se ve, esta es la nueva caja, bueno pues es la caja de afuera así que les voy a mostrar la caja de adentro porque está genial, viene muy clásica como los SH Figure Arts solamente que viene en un color negro, como esta figura es de un evento limitado, pues bueno así hicieron, esta es la presentación de la nueva figura y bueno pues ahí también vamos a tener varias cositas ahí abajo que sería el Dragon Ball Games Battle Hour, su sello de evento exclusivo de Tamashii, Bandai por supuesto y también el de Toei, va a venir con subtítulos en inglés y bueno pues prácticamente viene como todos los demás SH Figure Arts, pero la diferencia es que esta no se puede comprar en tiendas, esta la tuvimos que haber reservada hace unos cuantos meses y bueno pues hoy octubre, ya vamos a mediados de octubre, pues nos acaban de dar la figura está muy genial, la verdad es que me gusta mucho, yo creo que Goku han sacado muchísimas figuras, pero bueno ahora le dieron una buena variedad, el color es diferente y tenemos un par de cositas, es muy sencillo, es una caja como pueden ver bastante simple como el Goku normal, bastante delgadita, bueno con este detalle estético que sería de color negro y bueno pues vamos a sacarla, va a venir un blister muy simple y bueno pues sin más, el precio de esta figura fue de 4.180 yenes, más o menos unos 40 dólares ya con los impuestos incluidos, no sé si vaya a salir en otros países o que la verdad no tengo idea sin embargo bueno pues aquí acaba de salir y aquí se las traigo, va a venir solamente con este blister tres pares de manos, más la de la teletransportación y tres rostros aparte que ya viene con The Foul en cuanto a materiales, se ve bastante bien la pintura que escogieron es muy buena muy agradable a la vista, también se ve bastante bien hecho, bien elaborado, muy bien pintado, entonces lo sencillo desde más cerquita el cuerpo pues va a ser uno de PVC ABS de 14 centímetros de altura y como pueden ver, pues en el detalle estético pues no cambia, no varía nada junto con las otras figuras que han salido de Goku solamente es el color y yo creo que eso sería básicamente todo, ahorita les voy a enseñar las partes de esta pieza más cerca para que vean la diferencia y bueno pues ya juzguen ustedes mismos a mi parecer yo creo que es una buena figura un precio bastante accesible veamos si llegan a salar no los vimos en tiendas, los tuvimos que reservar de hecho bueno pues yo lo tuve que comprar en reventa porque no alcancé la reservación así que bueno pues vamos a seguir con el review vamos a acercarnos a la cara aquí ya estamos de regreso y vamos a ver una diferencia en la tonalidad del color del cabello que sería esta, se ve bastante dorada me agradó muchísimo, se ve muy bien vean aquí tiene un color más que rubio viene como dorado ahora sí que se ve un poco dorado la figura no es amarillo como tal yo creo que le pega más al color dorado está bien pintado en todas las partes otra le voy a quitar la cabeza para que vean el rostro y vean que también hicieron el pintado incluso ahí adentro vamos a tener unas poquitas partes donde no lo pintaron pero realmente ni siquiera se va a notar así que bueno pues vámonos ahora a ver la parte del cuerpo como pueden ver la parte de la piel pues es un poco más oscura que todos los SH figures que han salido hasta el momento ahí tenemos por ahí el rostro de Son Goku con los ojos bastante bien hechos bien marcados de color rojo ahorita regresamos aquí vamos a tener el torso también un color rojo no tan brillante viene un poco más opaco y bueno pues lo demás va a decir prácticamente los mismos brazos que nuestro Goku anterior y este detalle de la espalda también me gusta aquí su símbolo se ve bastante bien pintado creo que hicieron un buen trabajo en esta parte de aquí me gustó mucho como quedó y por parte de los brazos pues aquí pueden ver el definido de todas las partes incluso el color me parece bastante bien como pueden ver está muy bien hecho está bastante bien pintado los brazos los puños pues van a ser básicamente los mismos no hay mucho cambio no hay un retoque ni nada y bueno nos vamos ahora sí que hacia abajo vamos a tener aquí las mismas partes las mismas vaya los dobleces de nuestra figura y aquí hicieron un excelente trabajo con la pintura vean se ve muy bien esta pintura ni tan brillosa ni tan opaca yo creo que está en el punto exacto y bueno pues los cordones también tenemos ahí un color más oscuro que lo normal también creo que hicieron un buen trabajo con la pintura y lo mejor de todo como les digo el precio se ve bastante bien y bueno pues vamos a seguir con el review ahora vamos a pasarnos a la cara ya de más cerca ah por cierto aquí tenemos el logotipo también en la parte de frente que está muy bien hecho y ahora sí vamos a ver la cara bueno pues aquí estamos de nuevo aquí tenemos la cara podemos ver que está bien pintada tenemos muy buenos detalles ahí entre las cejas la parte de las mejillas la boca también y bueno pues los ojos están muy bien hechos vean aquí tienen un muy buen acabado incluso la boca se ve bastante bien muy agresiva de hecho me gusta me está gustando mucho esta figura hasta ahorita ahí tenemos muy buena definición en la parte de las orejas y bueno pues el cabello también se ve bastante bien así que les quiero mostrar cómo se ve la pieza ya sin el cabello para que vean cómo están las entradas ya estamos aquí nuevamente y bueno pues le vamos a quitar la parte de enfrente es bien sencilla nada más va a venir dos patitas y se insertan en estos dos pequeños orificios igual de la misma manera vamos a tener el rostro que vamos a poder apreciar aquí bueno pues también tiene dos pequeños patitas que se van a encajar directamente bien sencillo no costó nada de problema y súper rápido y adaptable y bueno pues eso sería por parte del rostro y bueno amigos aquí voy a apoyarme de una base que aquí luego venden en Japón son bases de apoyo creo que está la CSH Figures no sé el chiste es que nuestra figura no va a traer base voy a tratar de flexionar aquí en esta posición nuestra figura aprovecho también para hacerle cambio de rostro un pequeño cambio en la mano derecha que sería una pose de artes marciales que va a tener las dos para la parte izquierda y la derecha y bueno más que nada aquí les quiero mostrar cómo se flexionan los brazos las piernas si se llegan a flexionar pero no por completo están empotradas así que bueno pues tiene un buen rango bastante normal y bueno pues sin más ahora quiero pasar a mostrarles el rostro que sería este de aquí aquí ya tenemos el rostro y bueno pues no hace mucho sacaron también el black que también les traje aquí el review en el black ahora les traen a este son muchos gokus pero sin embargo yo creo que bueno este sí vale mucho la pena al menos a mí me está gustando mucho vean el rostro tiene un muy buen acabado se ve bastante bien ahí apretando los dientes vamos a girarlo un poquitito más y espero también poder enfocar la parte de la mano que como les digo trae dos una para la mano izquierda y otra para la derecha y aquí déjenme un segundo ahí estamos como pueden ver pues aquí sin ninguna novedad viene bastante normal como otras sh figure arts ahí se notan los dedos y bueno pues eso sería todo por esa mano tenemos mano derecha y mano izquierda ahora vamos a hacer otro cambiecito y regresamos con ustedes ahora les quiero mostrar bueno pues el mismo rostro solamente vamos a ponerle aquí la mano de la teletransportación como pueden ver pues es bastante sencilla de colocar y bueno pues eso sería prácticamente todo no hay nada más que decir bastante normal ahora veamos como se ve desde un poquito más lejos así que vamos a cambiar más bien alejar la cámara un poco y a final de cuentas así nos queda se ve bastante bien y como pueden ver pues sin ningún problema siempre me han gustado las articulaciones de sh figure arts más que nada las últimas que tienen muy buena movilidad y esta bueno pues no es la excepción prácticamente es el mismo molde también amigos viene con dos manos con las palmas extendidas que son esta que vamos a nada más a colocarle la parte izquierda y bueno pues va a tener dos aquí trato de enfocarles nada más esto para que vean el terminado y también un rostro diferente que enseguida se los enseño así que bueno pues sería este que vamos a hacer el cambio aquí este rostro a mi parecer no es el más padre de todos los rostros todos los rostros me parecieron bastante buenos este creo que es el que a mí menos me llama la atención pero se ve bastante bien y por último les quiero mostrar las dos palmas extendidas aquí ya estamos con las dos manos como pueden ver pues tienen un buen detalle y vamos pues vamos a pasar a lo que sigue vamos a ponerle las otras manos va a venir con dos extra aparte que serían las de Kamehameha pero también nos va a servir para otra pose así que vamos a hacer el cambio y regresamos ya estamos de regreso amigos pues aquí ya tenemos con las dos manos simulando el Kamehameha me hubiera encantado de verdad que le hubieran puesto un pequeño Kamehameha o algún tipo de efecto se hubiera visto bastante bien vamos a apoyarnos aquí de la base nuevamente para poder doblar las manos los pies más bien las piernas también y bueno pues les quiero mostrar los hombros ahí se ven se notan los hombros puedes subir un poco más esa parte de la ropa sin embargo bueno pues lo saco para que vean qué tanto se van a inclinar más bien a jalar los hombros hacia afuera para lograr esta posición del Kamehameha así que bueno pues así está así estamos así que les quiero mostrar el último rostro de nuestro Son Goku así que vamos vámonos directamente este es el último rostro y creo que es el mejor de todos aquí con la expresión con la boca abierta se ve bastante padre y bueno pues como pueden ver el color está muy bien en la parte de la piel ahí se ve un poco más oscuro y bueno pues eso sería todo así que vamos a colocarlo en una última posición y dejamos el video hasta ahí y bueno amigos pues muchas gracias por ver este video hasta aquí espero les haya gustado nos vemos para la próxima este fue Son Goku Clon recuerden que aquí traemos las figuras más raras una que otra que va saliendo y bueno pues tratamos de traer todo si son nuevos al canal pues suscríbanse o échense una vuelta en los videos que si hemos traído una que otra pieza bastante padre y bueno pues eso sería todo por mi parte yo soy Ben Enric aquí en Osaka Japón nos vemos para la próxima que tengan un excelente fin de semana adiós y hasta pronto bye bye que estén muy bien chau